y ahora da comienzo desde el Centro Mundial del Turismo en Orlando, Florida. Motívate. Y ya con ustedes el Master Coach J.R. Román. Motívate. Hola mis amigos, les saluda J.R. Román. Estamos contentos, motivados, entusiasmados y agradecidos de tantas cosas buenas que están pasando. Estamos agradecidos por la cantidad de personas que están participando en el programa motivando.com y muchas personas no conocen lo que es motivando.com. Me conocen como conferenciante, como autor, pero motivando.com es la capacidad de usted tener a su disposición las 24 horas del día la plataforma de educación más completa para hacer un proceso de transformación, para usted mantenerse motivado, para usted recargar las baterías. Y estamos agradecidos porque los estudiantes están estudiando. La plataforma tiene tres niveles, conéctate, transformate y reinventate. Cada nivel tiene seis seminarios, seis módulos, que tiene artículos, audios. Ese programa tiene 64 audios, 56 artículos, 18 seminarios grabados con su powerpoint y el apoyo de radio, los buenos somos más y la emisora de televisión, los buenos somos más TV. Esas plataformas van a ayudar a la persona a entender lo que estamos haciendo para ayudarle. Y una programación de ocho programas a la semana, mesa redonda, el podcast prepárate llegó el cambio, coaching de alto nivel, contigo somos más. Toda esa programación junto al equipo de facilitadores que tenemos y de coach, te van a permitir sentirte acompañado y preparado para subir a otro nivel. Y hoy quiero invitarte, si no has leído este libro, motívate, transfórmate para reinventarte, debes hacerlo porque es la guía. Este libro tiene 18 capítulos, tiene tres niveles, conéctate, transfórmate y reinventate y sirve de apoyo a la plataforma. Estoy en la página 195, descubre tu pasión, reinventate. Y la pregunta es si naciste para hacer lo que haces hoy. Hay mucha gente que está haciendo un trabajo que no le apasiona. Se dice en las encuestas hablan de que el 62 por ciento de los empleos en Estados Unidos, las personas no se sienten que están usando su potencial. No se siente que están creciendo, sino están en una línea, en una monotonía haciendo lo mismo y eso no produce felicidad. ¿Qué es lo que te apasiona? Cuando tú sabes lo que a ti te gusta hacer y te sientes feliz, hay un estilo de vida diferente, hay una creatividad, hay una hormona donde tú te sientes contento, motivado y entusiasmado. No te cansas de trabajar porque lo que estás haciendo te apasiona y tienes que definir cuál es tu pasión. La pasión es algo que te alimenta el espíritu, te da energía, te entusiasma, te motiva y cuando tú lo haces, tú tienes interés por hacerlo mejor. Tienes compromiso de buscar ayuda para ver cómo lo hago mejor y eres una persona disciplinada, organizada y enfocada porque sabes que lo que estás haciendo te llena, te produce satisfacción. Sabes por qué lo haces y para qué lo haces. O sea, vamos a desarrollar un mapa de tus metas para poder conseguir el estilo de vida que tú quieres y conseguir encontrar esa pasión que todavía no la has conseguido. Estás haciendo cosas pero no hay felicidad. Hay mucha gente que me dice me estoy retirando pero no me siento realizado, no me voy contento, no siento que estos 30 años que invertí en esa organización me sirvieron para crecer. O sea, revisa hoy el mapa que necesitas establecer para hacer un cambio, un cambio de mentalidad, un cambio de actitud, un cambio de enfoque. O sea, cuando tú tienes un propósito claro y sabes cuál es tu propósito, sabes qué quieres realizar y sabes que estás usando tu potencial para convertir esa meta en realidad, estás viviendo, estás disfrutando, qué estás dispuesto a hacer para seguir adelante. Yo te invito hoy a que vayas a motivando.com y cuando llegues buscas un botoncito arriba que dice conéctate por 21 días. Yo te doy acceso al primer nivel por 21 días para que lo conozcas, vean los audios, los videos, los temas y este programa viene acompañado con tres sesiones de coaching. Puedes tener más pero el programa incluye tres sesiones de coaching de una hora para acompañarte y ver dónde estás, a dónde quieres ir, cuáles son las cosas que tienes que mejorar y nos vamos a dar cuenta que hay espacio para crecer, que hay espacio para mejorar. Hay mucha gente que está buscando las soluciones afuera, en cambiar la casa, el carro, la ropa, el lugar donde vive. Eso es importante, pero los cambios internos son los cambios que se quedan. Son los cambios que te permiten crecer. Tienes que saber dónde estás, hacia dónde quieres ir, en qué persona te quieres convertir y cuál es el estilo de vida que quieres vivir. Cuáles son las cosas que te faltan por hacer, que te falta por aprender. Cuando tú sabes para dónde vas, tienes un propósito, tienes un enfoque y hoy es un buen día para que analices dónde estás y hacia dónde quieres ir. Este libro lo consigues en motivando.com, en ediciones semillas, en jrromanmotivando.com. Si lo quieres grabado en audio, lo consigues en Amazon y si lo quieres en Kindle, lo consigues en audio. También lo tenemos en inglés. Hay personas que prefieren leer en inglés porque se educaron en universidades americanas y ya su cerebro está pensando en inglés todo el tiempo. Motivate yourself. También está en audiobook y en Kindle en inglés. Lo consigues en Amazon. Tenemos testimonios preciosos de personas que han dicho que en este libro me ayudó a reenfocarme, a soltar las cosas que me quitan fuerza, a buscar la gente que me alimenta, que me dan fuerza, que me entusiasma. Cuando tú te rodeas de gente que tiene más pasión que tú, que quieren echar para adelante, que te quieren ayudar, tu vida es mucho más fácil. Y eso ha sido mi secreto, que me he rodeado de gente que son inteligentes, que son gente capaces, que son personas disciplinadas, personas comprometidas, y eso te ayuda a crecer y a desarrollar. Revísate, renuévate, reinventate y relánzate. Todavía falta mucho por hacer. Hoy es el día para ver dónde estás y hacia dónde quieres ir. Las excusas satisfacen solamente al que las da. Enfócate en las bendiciones que tienes, en lo que tienes que hacer y si quieres participar en nuestros congresos, ahí en la página de motivando.com puedes reservar libre de costo para nuestro próximo congreso. Si quieres registrarte en el programa de motivando.com, pues nos puedes llamar o puedes mandar un mensaje y te comunican. Baja a la página de Facebook, nos puedes escribir por Facebook o puedes conectarte por cualquiera de nuestras páginas, jr. román motivando.com. Vamos por más. Todavía falta mucho por hacer. Mucho éxito. Conéctate con la membresía, contigo somos más. Tendrás un sistema de mantenimiento preventivo para tu éxito personal. Estamos en un piloto automático que no nos permite crecer y desarrollarlo. Conéctate con la membresía, contigo somos más. Te incluye una plataforma de seguimiento donde tendrás newsletter bimensual, podcast semanal, los buenos somos más y TV online, 24 horas, coaching de alto nivel, congresos motivacionales y recibirás herramientas que te ayudarán a realizar una transformación personal. Si te registras hoy, recibirás un bono. Dos horas de coaching libera tus riquezas. Conectarte por 21 días con motivando.com. Tendrás un 25% de descuento en los programas de jr. román motivando.com. Regístrate hoy por tan solo 9.99 mensual. Regístrate hoy en motivando.com o llama al 407-279-8080. Hola, ¿qué tal? Te saluda J.R. Román. Quiero felicitar a todos los estudiantes del curso Deja un Legado, Escribe tu Libro, que ofrece Ediciones Semillas, que están escribiendo su libro. Estoy agradecido por la oportunidad de ser facilitador junto a mi amigo el profesor Alfonso Guevara, donde estamos dándote las herramientas para que tú te organizes y te prepares a convertirte en un autor, en un autor que va a transmitir un mensaje de esperanza, de confianza, de estimular a la gente a crecer y a desarrollarse. En mi caso personal he escrito un sinnúmero de libros. Los puedes ver en EdicionesSemilla.com y vas a ver que este proceso de escribir un libro te pone en otro nivel porque vas a buscar dentro de ti lo que quieres aportar, a quién le quieres hablar, qué legado quieres dejar. Y cuando haces eso vas a empezar a dar lo mejor de ti, vas a estar acompañado. Este programa, además de las seis clases que tiene, tienes sesiones de coaching para irte dándote la guía. Una vez que el libro ya está escrito, se le pasa a los editores, los editores empiezan a revisarlo, lo van a editar, lo van a montar, van a preparar su carátula y lo van a subir a Amazon. Una vez que tú tienes ese libro arriba en Amazon, estás hablando que está llegando a miles de personas alrededor del mundo. En mi caso personal, todos los meses yo recibo información de Amazon de que nuestro libro se vendió en Japón, se vendía en Argentina, se vendía en Alemania, en Estados Unidos, en México. Y eso es bien importante porque te convierte en un autor internacional. Si esto te llama la atención y tú entiendes que puedes prepararte para escribir tu libro o tienes ese sueño de hace muchos años que ese libro está dentro de ti y lo quieres sacar, pues te queremos acompañar. Puedes comunicarte con nosotros en el teléfono 407-279-8080 o nos puedes escribir edicionessemillas.com. Mucho éxito, vamos por más mientras nosotros hablan de problemas, tú y yo hablamos de soluciones. Estás invitado a disfrutar de la plataforma motivando.com. Te invitamos a que realices una evaluación en cuatro áreas de tu vida, personal, familiar, carrera y financiera. Conéctate con motivando.com y solicita gratis por 21 días la plataforma que te guiará a hacer una transformación personal. Además, tendrás seis seminarios que te ayudarán a hacer una reingeniería personal para hacer tu transformación personal. Conoce dónde estás y a dónde quieres ir. No esperes producir resultados diferentes haciendo lo mismo. Hoy es el día. Visita motivando.com y solicita gratis la plataforma de coaching automatizado en motivando.com. Tienes el poder de transformar lo invisible en invisible, lo imposible en posible. Todo depende de ti. Los buenos somos más. Ya llegó el audiolibro Motivate, transfórmate para reinventarte en inglés y en español. Muchas personas prefieren escuchar en vez de leer. Hoy puedes conectarte con el audiolibro Motivate, transfórmate para reinventarte y escúchalo mientras conduces, haces ejercicios o mientras estás en tu computadora. Este audiolibro te ofrece las herramientas que te ayudarán a autoevaluarte, renovarte, reinventarte y relanzarte a la conquista de tus metas. Consíguelo hoy en Amazon.com o llama al 407-279-8080. 407-279-8080. Hola, ¿qué tal? Te saluda J.R. Román. Estamos en los mejores tiempos para revisarnos, renovarnos y reinventar la tecnología de la nueva economía. Quiero presentarte mi nueva tarjeta digital de contacto donde la puedo pegar al teléfono de mi cliente y automáticamente le paso todos mis proyectos en fracciones de segundo. Si el cliente quiere tirarle una foto, inmediatamente puede hacerlo aquí al código e inmediatamente le pasa también. Esta tarjeta es una nueva herramienta que vamos a estar compartiendo con nuestros estudiantes y es parte de la Academia Corporativa Cibernética. Si tú quieres saber más de esta tarjeta y de esta herramienta tan poderosa, me puedes llamar al 407-279-8080 para poderte explicar esta y otras herramientas más que tenemos para este próximo año porque venimos con toda la fuerza. Mientras nosotros están hablando de problemas, tú y yo vamos a hablar de soluciones. Y recuerda, lo mejor está por venir. Mucho éxito. Jamás desesperes, aún estando en las situaciones más difíciles, pues de las nubes negras cae agua limpia y fecundante que hace que la semilla de tus sueños se haga realidad. Si eres de los buenos, no te vayas. Regresamos en breve. Mis amigos, estamos contentos, motivados, entusiasmados y somos gente privilegiada. Porque hoy estamos compartiendo con grupos de profesionales. Nos acompaña el doctor Noel Alicea desde Galicia, España. Noel, un abrazo. Rica y abundante. Felicidades por este congreso y hagamos cosas grandes. También tenemos el privilegio de compartir con el doctor Cándido Sí. Él es, me estaba compartiendo mi amigo Noel, que él es biofísico. Y vamos a estar hablando de esa ciencia. Y ahora nos movemos de España a Colombia. Tenemos al doctor Teófilo Ruiz desde Barranquilla, Colombia. Doctor, un placer. Un caluroso saludo muy afectuoso para todos ustedes y bueno, estaré aquí muy pendiente de aportar un granito de arena. Estamos aquí porque estamos llevando este mensaje al mundo a través del congreso nuestro y a través del programa Mesa Redonda, que es un nuevo programa que se está desarrollando, que sale semanalmente por todas nuestras redes y por el canal de Roku, los buenos somos más peores. Explícame, Noel, esta alianza que tú has realizado a nivel mundial con este nivel de profesional que están comprometidos con la salud. Mira, este grupo de lo que yo le llamo mentes pensantes. Somos gente que estamos realmente comprometidos con la ciencia de la salud y el bienestar. La pandemia nos enseñó que la vida es muy frágil y nosotros tenemos que concienciarnos de la importancia de la salud y el bienestar, pero no la salud desde el punto de vista del tratamiento médico, aunque los dos que me acompañan son especialistas en tratamiento médico, sino desde el punto de vista de prevención. Entonces nosotros hemos creado una alianza de amigos profesionales que tenemos el deber de ir educando a la gente de nuevas alternativas en el campo de la salud, del bienestar, no tan solo para prevenir, sino para fortalecer las estrategias de bienestar. No es que nosotros vamos a ir al médico cuando ya tenemos un síntoma, J.R., sino que nosotros, utilizando los adelantos de la ciencia y de la tecnología, podemos ir al médico para que nos sirva de educador y nos ayude a mejorar la salud que tenemos, lo que se llama el rendimiento físico, mental y también espiritual. Y tenemos a un amigo de hace muchos, muchos, muchos años, el doctor Cándido Sip. Él es especialista en biofísica, una área que es muy poco conocida por la gente porque nosotros le tenemos miedo principalmente a la ciencia y mucho más a la física. Y entonces todavía tenemos, J.R., unas estrategias de la época de Newton que lo importante es la materia. La biofísica es la aplicación de la nueva ciencia en el campo de la salud. Pero vamos a dejar que sea el doctor Cándido Sica uno de los mejores especialistas literalmente a nivel mundial, una persona a quien yo admiro y respeto mucho que nos diga qué es la biofísica y cómo eso puede impactarnos a nosotros en la optimización de la salud y bienestar. Adelante, doctor. Vale, gracias. Bueno, la biofísica es una ciencia que empezó aproximadamente en 1906, creo que fue la primera conferencia de Masplan. Está basada en el mundo de la información, el mundo de la frecuencia. Entonces lo que hacemos es, pues como todo, coger las frecuencias que están bloqueando la función de nuestras células, corregirla. Por eso se dice que es una regulación de la comunicación celular. Cuando regula la comunicación celular, el organismo empieza a funcionar otra vez correctamente y la enfermedad se va resolviendo sola sin necesidad de dar tratamientos químicos agresivos y demás. Un momentito, doctor. Te me estás diciendo que nos podemos sanar sin usar medicina. Exactamente. O sea, pues el organismo... Me está hablando de que el organismo está preparado para autosanarse. Sí, bueno, yo tengo 68 años y nunca tomé una aspirina siquiera, porque en realidad lo que hago es regular la comunicación celular cuando falla y el organismo vuelve a empezar a funcionar y estoy, pues yo estoy igual siempre. O sea, que usted es una persona que da testimonio que se puede regular la energía celular. Totalmente. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer, doctor Cándido y Noel y Teófilo, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo es que podemos regular esa energía? Vamos a dejar que Cándido nos diga algunas anécdotas de algunos pacientes, porque como te dije, él es el experto a nivel mundial de esta disciplina médica, que es muy poco conocida realmente en América, pero que en Europa, pues es mucho más conocida. Nosotros tenemos que ir adaptándonos a los tiempos, no tan solo depender de las sustancias químicas o los procedimientos quirúrgicos para las condiciones de enfermedad, sino que nosotros tenemos que ir a la fuente de la desarmonía celular y ahí es donde la biofísica y el cambio de frecuencia vibracional resonante hace su efecto. Pero Cándido, explícanos un poco más cómo se logra esto. Es un aparato que hace diagnóstico y tratamiento. Entonces lo primero que hacemos es buscar cuáles son las sustancias o las emociones, porque también hay emociones negativas que bloquean nuestra función celular, porque es la primera parte de toda enfermedad, una disfunción. Entonces lo primero que hay que regular es la función de la célula, porque si la célula deja de funcionar, no va a regular, no va a secretar hormonas, no va a secretar enzimas, no va a secretar nada. Entonces lo primero que hay que hacer es detectar cuáles son las sustancias o las emociones que crearon ese bloqueo en nuestro organismo. Después lo que se hace es simplemente, como todas las células se comunican por frecuencias, es aprovecharnos del espacio intracelular, cambiando esa frecuencia, modificándola y cambiando así el comportamiento de la célula para llegar a una mejor solución en general de todos los problemas. Yo podía contarle mi anécdota personal, por eso entré en biofísica, porque tuve una intoxicación por plomo y no me, no había solución alguna para de tratamiento. Hasta que me encontré un médico alemán que decía que todo tenía tratamiento, simplemente que había que buscar el origen del problema, invertir la frecuencia de lo que te estaba dando problema, que en este caso era plomo, invertir la frecuencia del plomo y el organismo lo expulsó perfectamente y aquí estoy con 35 años, me querían enterrar y tengo 68 y estoy muy vivo. Y eso fue gracias a la bioresonancia, por eso es algo que me metí a fondo en todos los sentidos y llevo la formación del Instituto Alemán de Biofísica en España y bueno, de lo que se trata es de dar a conocer algo que está muy poco conocido, porque como tú sabes en España, pues somos una docena de ellos trabajando con biofísica y los resultados son tan espectaculares que se, o sea, igual que se puede en un tóxico como un plomo, es igual un virus, una batería, el tema de la doctora Clara, que está incluido también aquí, con frecuencia simplemente invirtiéndola simétricamente se anula. Entonces, si tú pasas a una célula la información de lo que la está bloqueando invertida, se puede corregir y el organismo vuelve a entrar en función otra vez sin ningún problema. Que sería la primera fase de la enfermedad, disfunción celular. Entonces, la experiencia no solamente personal, sino también que tiene pacientes y amigos que han pasado por ese proceso de evaluación, identifican el problema y trabajan con la enfermedad y hay una sanación. Teófilo, tú eres médico tradicional. Tu fuiste a la escuela de medicina y te enseñaron cómo enseñar, cómo practicar medicina, que es dando recetas. Sí, perfectamente. Es el choque con tu escuela tradicional, con esto que es siglo XXI. ¿Cómo tú manejas esa información en tu proceso profesional? Bueno, es algo anecdótico porque básicamente cuando uno lo forman como médico en la facultad, pues, entre comillas, pues, uno es medicina basada en la evidencia y todo es el método científico y uno comienza a desechar por estructura pedagógica, pues, todas aquellas cosas que uno no le tiene una explicación. Entonces, es muy frecuente uno denigrar desde la facultad todas esas cosas o todas esas medicinas que uno, pues, anecdóticamente cuando uno está en consulta comienza a ver los comentarios de los pacientes. Mira, me fue bien con aquella cosa, con el remedio de la abuela, con tal cosa y uno, pues, cuando está muy, muy, muy pegado a esa facultad y a esa academia, pues, uno desecha todo esto y así fue como en principio cuando comenzó mi carrera, pues, sí, sin embargo yo sabía y entendía y percibía que había algo mucho más allá de eso. De hecho, pues, por lo menos en Colombia hay una estructura, hay un sistema de salud y, pues, tú tienes que prescribir lo que está en el bademecum de lo que tú tienes. Sin embargo, pues, tú veías que frecuentemente los pacientes modestia al sexto llegaban a tu consulta y decían, pero yo no tengo nada diferente al otro médico, al colega, pues, tenemos que prescribir el mismo ibuprofeno, la misma acetaminofén y entonces, pues, uno no entiende. Y ahí es cuando los mismos pacientes comienzan a percibir algo en ti y dicen, caramba, doctor, usted tiene mucho más allá que darle a la humanidad que simplemente esa receta. Y, pues, claro, había un tema de catarsis, uno escuchar al paciente, tener esa afinidad con él, de poder ponerse en los zapatos de él y tratar de buscar una solución negociada a un conflicto que en ese momento era una enfermedad, desde una virosis hasta un cáncer. Y, pues, y ahí comenzó como un despertar año tras año, sufrí en anécdotas y fue como me fui yendo hacia la parte que hoy llaman medicina integrativa, que es tomar esa medicina convencional alopática, lo cual, pues, uno es formado en las facultades e ir expandiendo, pues, mentalmente, espiritualmente, a ver otra clase de medicina que la llaman alternativa, que la llaman medicina complementaria, pero que indudablemente es, hoy consigo la medicina como una integración. Y, como dijo el doctor Noel Alicea, pues, básicamente comienzan a intervenir dentro del proceso salud-enfermedad, una serie de cosas. Muchas de ellas puedes hacerlas tú como prevención y realmente nuestro sistema de salud, y ahí es la crítica, el sistema de salud está diseñado para que el paciente se enferme, está diseñado para que el paciente entre en alto costo médico y, pues, y no está diseñado realmente para prevenir la enfermedad, lo que se llama la prevención de la enfermedad y promoción de la salud, para que precisamente nos llevemos a estadios donde, sí, ahí en ese estadio, en la última recta, cuando hay un tema agudo, básicamente, sí tendemos ahí a, como a utilizar lo que es la medicina convencional, llámese un procedimiento quirúrgico, etcétera. Pero todo esto ha pasado por un largo tiempo en el cual nosotros pudimos intervenir con suficiencia y no llegar a ese punto crítico. Entonces, hoy por hoy, veo la integración de esos dos mundos y comienza a ser fabuloso porque encontramos personas profesionales que comienzan a integrar conceptos maravillosos y de ahí salen cosas estupendas por el bien del, de la humanidad, del paciente, incluso del mismo, del mismo médico, del tratante, porque con esta práctica, pues, no solamente tú ves en la medicina convencional, uno casi siempre está hablando, diciéndole, determinando que el paciente haga ciertas cosas, pero realmente uno no las hace. Y entonces, tú ves en la medicina convencional como paradójicamente, los mismos cirujanos, los mismos oncólogos terminan sufriendo las enfermedades que ellos mismos combaten, entre comillas. Y acá en esta otra medicina comenzamos a ver una cosa mucho más interesante de una, de un tema espiritual, de un tema científico, de un tema cuántico que nos enriquece muchísimo a todo el personal involucrado. Excelente. Noel, aquí estamos hablando de dos genios que tienen una experiencia, junto a ti, que eres otro genio, que tienen una experiencia viva, una experiencia genuina, ayudando a la gente a recuperar su salud. ¿Cómo podemos empezar a ayudar a nuestra gente? Mira, JR, gracias por esa pregunta, porque hay alternativa. Como decía el doctor Cándido Cid, todos los síntomas pueden ser reversibles. Antes, antes del 2001, se pensaba que las condiciones de salud o de enfermedad que nosotros sufríamos, era producto de nuestra herencia genética. Hoy sabemos que la enfermedad, si se manifiesta después del nacimiento, tiene una una dominancia no genética, sino epigenética, y nosotros tenemos el control de esa epigenética. Es sumamente importante, JR, que sepamos que todos a nivel atómico somos exactamente iguales. Cada átomo vibra a una frecuencia específica. Nosotros tenemos que volver a la armonía atómica. Ahora, a nivel molecular, porque los átomos se combinan y forman moléculas, todos los seres humanos somos exactamente iguales. A nivel celular, que es donde trabaja principalmente la biofísica, hay una diferencia en el núcleo de la célula que tiene un componente que nos hace único, que es lo que llamamos el ADN, que le damos de papá y de mamá. Pero todas las estructuras similares son las mismas en todas, en todos los seres humanos. Así que si nosotros logramos impactar la condición a nivel atómico, a nivel molecular y a nivel celular, entonces podemos revertir el síntoma, corregir la condición, regresar la célula y el organismo o el órgano a la armonía y darle a la persona calidad de vida y bienestar, para que la persona realmente no tenga que depender de la tecnología, de la metodología química, que es lo que el médico realmente ha estado dependiendo históricamente. Teófilo, tenemos un ruidito en tu línea. Ah, perfecto, perfecto, señor. Ya lo corrido. Gracias, gracias. Entonces, quiere decir que esto es una reeducación. Hay que reeducar al paciente. Exacto, es una reeducación porque la medicina J.R. tiene cinco aspectos. El tercer aspecto, que es el que te enseñan en la escuela de medicina al profesional, es el diagnóstico. El cuarto es el tratamiento y el quinto es el trauma. El médico es el especialista que te diagnostica correctamente, te trata de acuerdo al protocolo médico correctamente o te hace una intervención quirúrgica en caso de ser necesario. Hay dos áreas que no están incluidas en la formación médico tradicional, que es la educación y la prevención. En adición a eso, cuando hablamos con el doctor Cándido Sip de la biofísica, nosotros tenemos una medicina que es principalmente newtoniana. Es el efecto de la materia sobre la materia. En la biofísica nosotros consideramos el efecto de la energía, por eso es que él hablaba de las emociones, de los pensamientos, de la conciencia, en la condición de enfermedad, que eso no está en el tratamiento médico tradicional. Por eso es que estas nuevas alternativas o tecnologías están siendo tan poderosas y realmente en este siglo XXI están causando una revolución a nivel del paciente. No vamos a cambiar los protocolos médicos, no vamos a cambiar las escuelas de medicina, pero sí vamos a educar a la sociedad para que sea una sociedad sana, feliz y próspera. Estamos hablando de que ustedes tienen un sistema educativo. ¿Cómo funciona ese sistema? ¿Cómo se ha hecho? Bien, nosotros tenemos un sistema educativo e intervención. Nosotros lo que estamos buscando es que la persona conozca estas diferentes alternativas y se dé la oportunidad de intervención, que podamos ir, por ejemplo, a un encuentro de salud y sanación y que vengan aquí en España y nosotros los intervenimos por los diferentes profesionales, que vayamos a Colombia y allá tenemos, tenemos una red de profesionales a nivel del mundo. En Florida también tiene médicos afiliados. En Florida también tenemos, en Puerto Rico, en República Dominicana, en Argentina. Por eso es que le llamamos World of Wellness, que si ves las siglas en inglés es W o W es wow, porque eso es lo que queremos, darle un wow de esperanza a nuestra gente. Y cosas grandes vamos a estar viendo. Así que ya tú estás, ya tú fuiste a nuestro centro de neuro sanación y longevidad en Daytona y ahora tienes que venir a nuestro centro en España y ver la tecnología de biofísica de cándido. Un programa de orientación continuo online donde las personas puedan entrar y compartir con ustedes a nivel de conferencia o todo tiene que ser en un lugar. Hay un proceso preventivo, preventivo. Sí, hay un proceso de educación en lo que llega ya a España. Correcto, hay un proceso de educación para que la gente vaya educándose y vaya formándose. Próximamente le vamos a estar dando detalles porque esta alianza realmente tuvo un antes de la pandemia. Cándido y yo nos conocemos desde hace muchos años, en la pandemia lo cambió todo, pero ahora que ya pasamos la pandemia, que hay una nueva conciencia, estamos retomando iniciativas y dándole nuevas alternativas a la gente. Es que no se ha hecho caminar la pandemia. Te confío, tu experiencia en este tiempo, llevas tiempo practicando esta combinación, me imagino que llevas años. Sí, señor. En tu experiencia en Colombia, donde estaba en Barranquilla, me mencionas que estás en Barranquilla, ahí tú tienes tu clínica y aplicas ambas ciencias, la ciencia tradicional. Sí, señor. Y es una cosa muy importante. Mira que tú le hacías la pregunta al doctor Alicea, él en parte te la contestó y quiero tomar de esa pregunta una parte muy importante, que es la siguiente. Sí, hay una etapa en donde podemos interactuar, educar, eso está fabuloso y es un pilar, pero sin duda alguna debemos vivir la experiencia. Es que si no tomamos la experiencia realmente con esta vida tan alocada y frenética que vivimos, es muy probable que tengamos alguna información por ahí, pero esa información, si no la interiorizamos a través de la experiencia, se hace muy corta. Entonces lo ideal es que uno pueda tener esa experiencia, vivirla, saber cómo alimentarse, cómo hidratarse, todas estas cosas, pero vivirla, hacerlo uno, o sea, y modelar, que por lo menos nosotros podemos modelar, servir de modelos para que los integrantes puedan hacer ese tipo de prácticas. Y una vez ya tú tienes esa experiencia, has sentido eso, pues realmente ahí se produce un clip importante. Así que para mí es siempre importante que tengamos esa oportunidad, que nos damos esa oportunidad feliz en la vida de poder experimentar en viva voz, de manera muy interactual, con nuestros, con un grupo de trabajo, estas experiencias. Y de ahí de adelante, definitivamente hay una transformación. Realmente uno lo vive así. Ya no es lo mismo la persona que entra ahí, no obstante, tengo la información, que esa misma persona que tiene esa experiencia y sale a ser un formador de formadores, porque es que aquí tenemos un desafío y es que realmente esto tiene que ver mucho con la salud pública. Tú te das cuenta que por lo menos el tema de la obesidad, tú puedes predecir que si tú ves a un gordito, pues su esposa es gordita y sus hijos son gorditos. ¿Por qué? Porque eso hace parte de nuestra cultura. Entonces, porque claro, nosotros tenemos unas neuronas, se llaman neuronas en espejo y pues el hijo está viendo lo que está haciendo el padre y simplemente está modelando esa situación. Entonces, aquí es muy importante, entre comillas, romper esos, 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 esos paradigmas y entrar a través de la experiencia a vivir nuevas cosas que sin duda alguna, una vez salimos de ahí, tenemos un gran impacto en la sociedad, en nuestra área de influencia, por lo menos en nuestra familia. Y de 10 familiares entran 5, 6 al principio y así va hasta que de pronto son ellos los que te están corriendo a ti. Oye, tú no dices que tienes que hidratarte, tú no es que dices que tienes que hacer cosas, entonces te sirven de seguros para que tú definitivamente cambies tu conducta, cambies la epigenética, que eso es lo importante. Realmente a nosotros nos enseñaron que era la genética, que había enfermedades genéticas y todo esto, pero realmente se ha descubierto que ahí están los genes y esos genes se disparan dependiendo del, del medio ambiente, de tu actividad, de tu modus vivendi. Y eso es muy importante. Entonces, para concretar el concepto, si nosotros no vivimos la experiencia, muy probablemente no tenemos bien asentado en nuestro espíritu, en nuestra mente y nuestro corazón lo que debemos hacer. Una vez lo hacemos, definitivamente somos otros. Eso, eso está garantizado. Excelente, excelente. Yo puedo dar testimonio de eso. Yo participé en un evento con el doctor Noel Alicea, Neurosanación, se llamó ese evento, y cambió mi forma de verlo. Inclusive eliminé, mi dieta cambió 180 grados, mi horario de comida, mi conciencia, que es el punto de aquí donde tengo que estar despierto, que es lo que estoy llevando a la boca. Y unir el pensamiento, porque hay gente que tiene un cuerpo del dolor emocional muy grande, por las heridas del pasado, los fracasos, los choques emocionales que han tenido, lo están cargando. Y esa carga emocional, no importa los cambios que tú hagas en tu nutrición, si no te limpias emocional y no sanas ese interior y no estás consciente de cómo está funcionando, pues vas a estar bloqueado toda la vida. Excelente. Podemos ayudar, pero tienes tú que hacer tu parte. Yo estoy sumamente complacido de poder compartir hoy con el doctor Cándido Zip desde Orense, España, y con mi amigo, el doctor Noel Alicea, donde Galicia, España, y con el doctor Leófilo Ruiz Barranquilla, Colombia. Yo quisiera abrir este espacio para ustedes, porque hoy tenemos un tiempo limitado, para hacer un calendario de grabaciones de esta sección, lo podemos hacer aquí a través de mesa redonda, porque seguramente yo hago mis entrevistas uno a uno, un invitado, y entonces abrimos mesa redonda para que nuestros invitados puedan traer otros invitados. El doctor Noel Alicea hoy ha hecho un trabajo espectacular. Noel, podemos ir cerrando el evento de hoy y vamos con un mensaje final de cada uno de nuestros invitados para ir despidiéndonos. Adelante. Mira, JR, yo creo que nosotros tenemos la mejor intención, la mejor ciencia y la mejor conciencia si las personas en tu grupo de éxito se unen y lo que nosotros queremos es darle una oportunidad a la persona de realmente vivir la vida a plenitud y como le hemos dicho anteriormente, hay esperanza, la ciencia está disponible, tenemos los mejores profesionales. Lo mejor que podemos hacer en el futuro cercano, JR, es que un grupo de los que están en tu círculo del éxito que son seguidores tuyos puedan venir y como decía el doctor Teófilo y el doctor Cánido, puedan venir con nosotros a vivir la experiencia de sanación y como yo le digo a la gente, danos una semana de tu vida y nosotros te vamos a dar una nueva vida. Muy bien, eso significa que estás recibiendo una invitación, no esperes enfermarte para aceptar la invitación. La tarea es ir antes que llegue la crisis y todos vamos a tener que irnos en algún momento, pero te puedes ir saludable y te puedes ir contento, no tienes que estar cuatro o cinco años en una cama y dependiendo de químicos y de medicinas que no te van a sanar, te van a mantener vivo, pero no te van a sanar. Mi amigo doctor Cánido, con el mensaje final suyo desde España. Bueno, como decía el doctor Noel Alicea de educar a la gente, eso yo creo que es lo más importante porque hay un amigo que es catedrático de biología celular en la Universidad de Stanford, que dice desde el año 2003 que terminaron los estudios del genoma humano que la genética participa muy poco en la enfermedad. La enfermedad es de origen cultural, no genético. Entonces, primero hay que educar a la gente para que lleve una vida más o menos sana y después pues con estos aparatos pues se pueden eliminar. Yo tengo una pequeña experiencia de 36 años trabajando con biofísica y estoy viendo resultados todos los días de lo que acaba de decir usted, de gente que estaba años en cama, de ensillas de ruedas y salir andando simplemente porque era un bloqueo que tenían nada más sacar el bloqueo y desapareció el problema. Es curioso, pero es así. Es así, lo estamos viviendo y esto yo creo que va a ser un adelanto. Aquellos que se den la oportunidad de sacar de las 52 semanas que tiene el año, saque una semana, estamos hablando de siete días, para que usted se encierre un lugar con estos profesionales de la salud y empiece a practicar y entender cuál es el proceso. Teófilo, con el mensaje final. Bueno, básicamente los invito a que se nos abra el espíritu, la mente y poder trascegar por cosas maravillosas que las tenemos aquí mismo. Hacen parte de nuestro organismo, pero como tú bien lo dices, amigo, no tenemos la conciencia de que nosotros reposa la genialidad. Tenemos un corazón magnético y una mente eléctrica y esa combinación puede hacer cosas muy maravillosas, no solamente hacia el individuo, sino a la comunidad, a nuestra área de influencia. Entonces los invito a que por favor tengamos, nos demos esa oportunidad de abrir una puerta maravillosa y descubrir cosas fabulosas que no solamente impactarán en nuestra vida, sino en la vida de los que más queremos, porque siempre le decimos a los otros que los amamos. De ahí a que de verdad emprendamos una acción y una acción es invitarlos, mostrarles, llevarlos hacia hacia otras dinámicas de salud, de prosperidad y de amor, que básicamente es lo más importante. Muchas gracias. Ha sido un privilegio haber compartido con ustedes. Nos vamos a despedir en la confianza que hemos cumplido la misión y que este es el comienzo de algo nuevo y de algo bueno para tu vida. Mucho éxito. Muchas gracias. Muchas gracias. Bye bye. Bendiciones siempre. Motívate. La Academia de Facilitadores tiene el compromiso contigo para ayudarte a descubrir tu potencial, para convertirte en un facilitador de cambio a través de la certificación del facilitador. La Academia te ofrecerá las herramientas más avanzadas para fortalecer tu liderazgo, tu motivación para ayudarte a convertirte en el líder que tú aspiras. Toma acción ahora y llama al 407-279-8080 o visita jrromanmotivando.com y solicita una entrevista libre de costo para evaluar tu nivel de preparación. Te acompañaremos paso a paso para convertirte en un facilitador exitoso. Llama 407-279-8080. ¿Cuántas veces has vivido momentos de crisis y te has dicho necesito cambiar pero la situación no me lo permite? En ese momento pierdes tu capacidad de actuar para resolver la crisis. Dentro de ti está el poder para recuperar tu confianza y seguir hacia adelante sin importar las circunstancias que tengas que enfrentar. Te invito a leer el libro cómo crecer en tiempos de cambios que te ofrece las herramientas para que te revises, te renueves, te reinventes y te relances a conquistar tus sueños. J.R. Román te invita a invertir en ti porque las decisiones que tú tomaste en el pasado son el resultado de hoy y las decisiones que tomes hoy serán el resultado de tu futuro. No esperes que las cosas cambien haciendo lo mismo, pensando de la misma manera y rodeado de la misma gente. Toma acción ahora, ordena el libro Cómo crecer en tiempos de cambios llamando al 407-279-8080 o visitando JRRománMotivando.com Monta tu negocio en el internet y conéctate con miles de personas usando tu teléfono celular. Desde tu celular podrás tener la plataforma que te ayudará a conectar a tus clientes y prospectos. No pierdas la oportunidad de expandir tu negocio. Tus clientes podrán comprar tus productos y servicios a través de tu teléfono. Podrás darle seguimiento a través de las redes sociales. Conéctate con la tecnología de la nueva economía que te permitirá generar ingresos adicionales las 24 horas del día. Conéctate a JRRománMotivando.com y solicita una orientación libre de costo o llama al 407-279-8080 407-279-8080 y aumenta tus ingresos hoy. Todo ese bagaje que has acumulado a través del tiempo es el mejor combustible para lograr eso que tu corazón desea. Los buenos somos más. prepárate algo bueno viene de camino. Participa en el congreso estrategias inteligentes en tiempos de cambios. Conocerás los secretos mejores guardados para que puedas desarrollarte en estos tiempos de cambios. No importa cómo haya sido tu pasado, tu futuro puede ser diferente. No importa las veces que hayas caído, lo importante es las veces que te hayas levantado. Prepárate porque llegó el cambio para tu vida. Sácale provecho a esta oportunidad. Participa en el congreso estrategias inteligentes en tiempos de cambios. Marzo 14, 15 y 16, 20, 23 vía online. Reserva hoy tu espacio libre de costo en motivando punto com. Mis amigos les saluda J.N. Román. Estamos contentos, motivados, entusiasmados y agradecidos y a través del programa de coaching de liderazgo que hemos preparado para empresas, ejecutivos y personas que quieren desarrollar su liderazgo. Estamos aportando a la calidad de vida y al estilo de liderazgo de cada persona que se quiere desarrollar. El líder es la persona que aspira a hacer algo mejor, que quiere influenciar, que quiere inspirar, que quiere añadirle valor a su gente. Si tú crees que puede fortalecer tu liderazgo, quiero invitarte a que veas la conferencia El Facilitador del Cambio. Ese programa te va a ayudar muchísimo y te va a preparar. Eso junto al coaching que te ofrecemos, vas a encontrar las herramientas para fortalecer tu liderazgo. Si estás en una posición de liderazgo o piensa que vas a crecer en tu compañía y te va a requerir ser un mejor líder, esto es para ti. Actúa, toma acción, comunícate con nosotros al 407-279-8080 o visita J.N. Román Motivando y busca la Academia de Facilitadores y vas a encontrar unas herramientas poderosas. Espero saludarte pronto. Mucho éxito. Motívate. Saludos y bendiciones y bienvenidos a una edición más de Aliento de Vida con el pastor y doctor Jaime Galarza. Pensando en la gente que ha sufrido tanto después del huracán Irma y del huracán María, pienso en el concepto de resiliencia. Resiliencia es la capacidad que tiene el ser humano de transformar cualquier evento crítico, traumático, en una bendición. Las personas resilientes son aquellas que demuestran esa capacidad. No importa las adversidades que hayan tenido que enfrentar. No sé si tú eres de las tantas víctimas que han tenido que enfrentar situaciones críticas y difíciles después de un evento atmosférico tan terrible como lo fueron Irma y María. Especialmente María en Puerto Rico después del 20 de septiembre del año 2017. Pero cuántas cosas pudieran haber sido un huracán, una tormenta, una tempestad en tu vida que no necesariamente se llame María o se llame Irma. Tú le puedes poner nombre a ese evento tempestuoso de tormenta que ha tocado las puertas de tu corazón y te ha afectado. Un divorcio, la pérdida de un ser querido, la muerte de alguien significativo en tu vida, el despido de un empleo, el que no hayas podido seguir pagando tu casa o tu carro, el que hayas tenido que romper una relación de noviazgo o de compromiso y no terminó en el matrimonio esperado que tú tenías soñado. ¿Cuántas cosas pueden ser un evento traumático en tu vida? Pues la invitación que yo te hago hoy es a que tú tengas el deseo de renovarte, de ponerte de pie, de pedirle a Dios que te ayude, que te dé su fuerza, su aliento, su ánimo para que puedas transformar tu evento crítico en una esperanza de vida. Cuando logramos esto nos convertimos en personas resilientes. Si estás pasando un momento difícil, si te sientes que no puedes más, si has pensado que no vale la pena vivir, que no tienes razones para seguir hacia adelante, busca ayuda, habla con un amigo, consulta con un profesional, habla con un alguien, con un líder espiritual. Utiliza las herramientas de la oración, del cultivo de una espiritualidad sana, del poder despejar tu mente, del pensar en que ciertamente lo que estás viviendo no tiene que ser para siempre y que puedes superarlo. Yo te invito a que le permitas a Dios ser tu fortaleza. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y yo te invito a que te agarres de Dios, de la fe, de la esperanza, que puedas seguir hacia adelante con la ayuda del Espíritu de Dios, porque yo te aseguro que de esta manera tú podrás convertir cualquier evento traumático en una experiencia de bendición para ti y para los tuyos. Muchas bendiciones. Si este mensaje ha sido de bendición para ti, por favor compártelo. Entra a mi canal de YouTube bajo Jaime Galarza TV o a mi página en Facebook Pastor Jaime Galarza y comparte este mensaje de bendición para ti y para otras personas. Llegó el momento de hablarle al mundo desde tu casa. Aprende a conectarte con millones de personas que están en las redes sociales. Aprovecha las experiencias del Master Coach JR Román. Tienes dos opciones. Aprovechar los avances de la tecnología o darte excusas que sólo satisfacen al que las da. Toma nota y únete a los que saben y visita JRRománMotivando.com ¿Cuánto tiempo llevas pensando que quieres escribir tu libro? Este es el tiempo de escribir tu libro. Participa en el curso, deja un legado y escribe tu libro. Aprende paso a paso cómo definir tu idea, organizar tu mensaje, identificar tu mercado y cómo montar tu libro. Recibirás todo lo que necesitas saber para escribir tu libro. Participa en el curso, deja un legado y escribe tu libro. Solicita información llamando al 407-279-8080 o visita ediciones sevilla.com. Toma acción. Llama ahora 407-279-8080. Hola mis amigos, les saluda a JR Román. Para mí es un privilegio compartir contigo y quiero invitarte a que participes en el congreso online, estrategias inteligentes en tiempos de cambio. Hemos reunido un grupo de facilitadores, conferenciantes, coach, que quieren aportar a tu vida y quieren darte las estrategias que ellos usan para mejorar su calidad de vida, aumentar su productividad y poder crecer y desarrollarte. Si tú crees que esto te puede ser de utilidad, te puedes registrar libre de costo en motivando.com. Regístrate y vas a ver en marzo 14, 15, 16 a las 7 de la noche, hora de Florida. Vas a poder compartir con un número de personas sumamente interesante. El año anterior hicimos tres congresos espectaculares. Este año vamos a hacer tres congresos también y este es el primero. Estrategias inteligentes en tiempos de cambio. Marzo 14, 15, 16. Ponlo en tu agenda para que puedas estar con nosotros y reserva tu espacio porque el espacio es limitado. Auguramos cosas buenas. Mientras nosotros están hablando de problemas, tú y yo hablamos de soluciones. Mucho éxito. No seas enemigo de tu propio cerebro. Si piensas o dices que no se puede, entonces de veras no se podrá. Atrévete a darle forma y estructura a tu sueño. Solo tienes que organizarte y actuar. O acaso prefieres quedarte inerte. Se puede. Solo lánzate. Los buenos somos más. Hola mis amigos, les saluda J.R. Román y estamos contentos, motivados, entusiasmados, inaugurando nuestros nuevos estudios de los buenos somos más y creyendo que seguimos subiendo de nivel. Queremos agradecer a todas las personas que se están conectando a través de Roku, esa plataforma que conecta 63 millones de televisores en el mundo y ahí usted puede conseguir los buenos somos más TV y vernos en su televisor 24 horas al día. Estamos celebrando las cosas buenas que están pasando. Hemos comenzado la campaña con la certificación de facilitadores del cambio y ha sido un éxito. Quiero felicitar a todas las personas que han dado el paso para prepararse y convertirse en facilitadores. Queremos certificar mil facilitadores en esta próxima, en este próximo año alrededor del mundo. Estos facilitadores no solamente van a poder facilitar el material nuestro, sino también van a poder facilitar sus proyectos. Hemos creado una serie de estrategias para ayudar a estos facilitadores precisamente que ellos puedan tener su programa de televisión y de radio a través de nuestra plataforma Los Buenos Somos Más y que puedan proyectarse a nivel mundial. Tenemos cerca de 500 millones de personas hispanas conectadas al internet y estamos llegando a todos los países de Latinoamérica, Europa, muchas partes del mundo que nunca nos imaginamos que íbamos a llegar. Estamos sembrando la semilla y eso nos hace sentir feliz. La otra buena noticia es que estamos compartiendo esta plataforma con empresarios que quieran promoverse y ya tenemos un sinnúmero de empresarios que han dicho que sí, que les interesa ser parte de la plataforma de Los Buenos Somos Más. Aquí no solamente nos promovemos a través de la plataforma de Motivando, sino también con nuestras estrategias de mercadeo digital, nuestras listas base de datos por email, nuestros congresos. Tenemos tres congresos al año, el próximo en marzo, 14, 15 y 16 de marzo a las siete de la noche, y a Zoom. Usted está invitado, el libre de costo, y ahí vamos a compartir con unos 15 oradores. Si usted no ha reservado, puede ir a JR Román Motivando y busca el botón de eventos y ahí le va a aparecer el evento del congreso y le va a aparecer los ocho eventos que nosotros hacemos semanalmente. Este es uno de ellos, compartiendo con nuestra gente las distintas secciones que tenemos a través de rompe los bloqueos que impiden tu éxito, conectando con gente buena, motívate, transfórmate para reinventarte, contigo somos más. Todo indica que vamos por buen camino. Vamos por el camino de la victoria. Mientras nosotros están hablando del problema, nosotros vamos a seguir enfocados en soluciones. Este libro que está aquí se llama Cómo Crecer en Tiempos de Cambio. Este es un libro que ha ayudado a mucha gente a salir, a salir y a buscar nuevos horizontes, nuevos proyectos. Dice una actitud positiva es tu pasaporte al éxito. Con una actitud positiva puedes convertir lo difícil en fácil, lo invisible en visible y lo imposible en posible. La actitud es la reacción a una situación. Hay gente que tiene actitudes negativas, siempre están de mal humor, su personalidad, su carácter, su temperamento está afectado, está lastimado. Y es importante empezar a sanar eso. Eso requiere una preparación, un coaching, un seguimiento, donde la persona esté consciente que tiene que pensar antes de hablar, que tiene que estar consciente de cuáles son las situaciones que le despiertan lo negativo dentro de ellos. Pueden ser que sea en persona, puede ser que sea un país, una cultura, hay algo que te está lastimando. Y queremos ayudarte, por eso te invitamos a que visites a jrrromanmotivato.com y veas la Academia de Facilitadores, pero también está la Academia del Circo del Éxito, que tiene un programa de coaching para ayudarte a hacer esa transformación. Y dice el libro, nuestros sueños determinan nuestros logros. No podemos aspirar grandes cosas si no tenemos la capacidad para soñar y visualizar. Tienes que tener la visión a dónde quieres ir, en qué persona te quieres convertir, cuál es el estilo de vida que quieres vivir, hacia dónde vas. ¿Sabes para dónde vas? Si no sabes para dónde vas, cualquier lugar te va a parecer bueno. Este es un buen día para sentarse, revisarse, renovarse y reinventarse. Tenemos que tomar decisiones. Las decisiones que tú tomaste en el pasado son el resultado de hoy. Las decisiones que tomes hoy van a ser resultado del futuro. No esperes producir resultados diferentes haciendo lo mismo. Hay mucha gente que quiere hacer cosas grandes, pero siguen pensando de la misma manera. Están en el mismo paradigma. Están en un paradigma del siglo XX. No se enteraron que estamos ya en el siglo XXI y ya vamos por el 2023 para el 2024. Si usted no se toma el tiempo para revisarse, no va a poder llegar. Y recuerde que la perseverancia es el hábito de seguir luchando hasta llegar a la meta. El libro dice, mientras más duro, mientras más duro se pone el camino, más fuerza, más energía, más creatividad y más perseverancia, más fe se va a requerir para poder seguir adelante. Es decir que hay momentos difíciles. Hay momentos difíciles donde se te apagan las luces y tú no sabes para dónde ir. Ahora dice, no te fijes en las dificultades del pasado, ya que el pasado pasó, está muerto, es un recuerdo, lo único que es real y verdadero es el ahora, es el aquí y de aquí construimos el futuro que no ha llegado. Digo, queremos construir bajo una base sólidas, sólidas. Y dice, el compromiso mayor que adquirimos al nacer es hacer de nuestra vida una vida extraordinaria, magistral, una auténtica obra con sentido, misión y propósito que justifique nuestra existencia. ¿Cuál es tu legado que quieres dejar para las futuras generaciones? ¿Cómo quieres que te recuerde? Es vital dar lo mejor de ti. La planificación es la capacidad de traer el futuro al presente. Es un elemento indispensable para garantizar buenos resultados en la vida. Si no planificas, si no haces un plan, vas a vivir una vida improvisada. Y el no planificar es exponerte a conseguir resultados no deseados. Por eso yo me siento, planifico, organizo, levanto las estrategias y se multiplica el tiempo. La gente común vive acordándose del pasado, de dónde vienen. Las personas geniales solo necesitan saber para dónde van. Yo voy a conquistar mi sueño, ayudar a la gente, a servirle como facilitador, como coach, como mentor, para que puedan avanzar. ¿Cómo tú puedes comenzar? Escuchando. Tú puedes ir a JRRomán, motivando.com, y ahí tienes YouTube. Le das a YouTube, te suscribes, le das a la campanita y vas a estar recibiendo nuestro material. Vas a recibir toda la semana los videos de las distintas conferencias que estoy dando. Si vas a Facebook y le das like, ahí te vas a estar, vas a estar viendo mis presentaciones y vas a estar viendo artículos. La emisora de radio está ahí también y el canal también está, los buenos ojos más poches, y empieza a escuchar. Es importante saber la diferencia entre lo que es urgente, importante y lo que es vital. Mucha gente, la gente está en situaciones urgentes que no son importantes. Tiene un amigo que me dice, mira, llévame al aeropuerto, yo te voy a pagar el Uber, yo tengo que seguir haciendo esta grabación, no puedo interrumpir. Hay gente que, que quieren usar tu tiempo y te desvían de tu propósito, de tus prioridades. Revísate quiénes son las personas que te ayudan a adelantar tus metas, avanzar, y cuáles son los que te quitan fuerza. Siempre hay que tomar en cuenta lo urgente, lo importante y lo vital. Al hacer la lista diaria de lo que vas a hacer, de las cosas que quieres cumplir ese día, ya sabes la dirección a dónde debes ir. Por eso la organización es vital. Para una buena planificación hay que empezar a visualizar y ver lo que uno desea hacer por ti, por tu familia, por tu comunidad, por tu país. Si no sabes qué vas a hacer, vas a estar desorientado. El presente es el resultado de las decisiones que tomaste en el pasado. El futuro será el resultado de las decisiones que tomes hoy. Esto es parte del libro de cómo hacer en tiempos de cambio. Lo consigue en edicionesemilla.com, en la página de jrromanmotivando.com, en la página de motivando.com, y lo puedes conseguir también en audiobook, y lo puedes conseguir en kindle, en amazon.com. Estamos agradecidos por todas las oportunidades que estamos haciendo, estamos ayudando, estamos sirviendo, estamos facilitándole a las personas para que puedan levantarse y construir ese nuevo futuro que aspiran. Estoy convencido que estamos en los mejores tiempos para revisarnos, renovarnos, reinventarnos y relanzarnos a conquistar nuestros sueños. Mientras nosotros estén hablando de problemas, tú y yo vamos a hablar de soluciones. Mientras nosotros están hablando de adversidades, nosotros vamos a estar enfocados en las oportunidades. Mientras nosotros dicen que las cosas están difíciles, nosotros decimos nunca antes en la historia de la humanidad había existido tantos recursos, tanta tecnología y tantas oportunidades. Vamos por más. Mucho éxito. No te preocupes por las cosas que suceden. Ocúpate de ellas. Enfócate en las prioridades. Si eres de los buenos, no te vayas. Regresamos en breve. Comparte con JR Román y sus invitados en Los Buenos Somos Más TV las 24 horas del día a través de tu televisor inteligente. Conéctate a Roku y tendrás la programación que enriquecerá tu vida. Podrás disfrutar de nuestra programación. Motívate, transfórmate para reinventarte. Rompe los bloqueos que impiden tu éxito. Conéctate con gente buena. Libera tus riquezas. Prepárate, llegó el cambio. Tecnología de la nueva economía y mucho más. Y para felicitarte porque el canal de televisión de Los Buenos Somos Más está espectacular. Ayer me disfruté la programación, pero ocho horas intensas, espectacular. Me encantó. Me encantó, me encantó. Tuve un poquito más de como desde las diez de la noche hasta las siete de la mañana. Un abrazo. Emprende tu negocio con éxito en la era digital. Este libro te ofrecerá las herramientas para que emprendas tu negocio con éxito. Encontrarás las ideas para reforzar tus estrategias, definir tus clientes, conectarte con ellos y ofrecerles tu producto en una forma virtual. Emprende tu negocio con éxito te ofrecerá el mapa que te llevará a alcanzar tus metas y te ayudará a emprender tu negocio digital paso a paso. Consíguelo en jrromanmotivando.com o llama al 407-279-8080. 407-279-8080. Hasta aquí el programa que enriquece tu vida. Motívate, transfórmate para reinventarte. Te esperamos en nuestra próxima edición. Y recuerda, como ves el futuro, así verás el presente.